Para bailar la lama, para bailar la lama, necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pastilla y arriba y arriba. Para bailar la lama, para bailar la lama, necesito una poca de gracia, una poca de gracia. Para bailar la lama, necesito una poca de gracia, una poca de gracia, una poca de gracia, una poca de gracia.